Hola fantasmitas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal el día de hoy. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Hoy pues es de día. El día de hoy les vengo a traer un caso nuevo de TikTok. De verdad es que diario en esta cuenta me etiquetaban. No les miento como 100 veces de que hablan de esta cuenta, hablan de esta cuenta, me lo mandaban por mensajes en Instagram y demás. Y yo así como de que, ok, había pasado todo lo del hackeo y demás y por eso no había hablado de esto, pero enos aquí para hablar de una nueva cuenta creepy como Dark Cringe es mi pasión. Esta cuenta, ser creepy es su pasión y pues otra de mis pasiones es hablar de lo creepy. Entonces, bueno, ahí nos encontramos. Antes de comenzar, pues les recuerdo que se suscriban a mi canal. Subo 4 videos a la semana de este tipo de temas, de creepy, de miedo, de casos extraños en el mundo. Así que pues pueden suscribir. Rápidamente les dejo mis redes sociales. Aquí de este lado les dejo TikTok, aunque no sé qué vaya a pasar con TikTok, pero ahí se los dejo. Subo otro tipo de contenido, estoy activa. De aquí rápidamente mi Instagram, aquí es lo primero que agarro. Les recomiendo que me sigan por allá. Y aquí en la parte de abajo les dejo mi Facebook, todos los días momazos. Y si les gusta la ropa que traigo yo aquí en los videos, esta es de Shein. Miren, está bonita. Y les dejé un código de desconto en la descripción de este video o en mi Instagram. También pueden entrar por ahí y ahí les dejo el código. Y bueno, eso es todo. Vamos a comenzar ya con este video. Déjenme like si ya les gustan más las introducciones más chiquitas. A mí me gusta practicar con ustedes, pero ustedes no ponen más. Ok, ¿de quién es el nuevo... ¿cómo se llama? Perfil de que vamos a estar hablando el día de hoy. Es muy raro, la verdad, sí. Pero mientras más yo lo veo, más puedo notar como que tomó un poco de inspiración del caso de Boneskini. Ahorita vamos a ver el por qué, ¿ok? Básicamente vamos a estar viendo su perfil ya en pantalla. Como ven, se llama ¿Quién soy ella? ¿Ok? Como se está preguntando quién es ella, pero quién soy yo, pero quién soy ella. Ok, tiene hasta ahorita casi 8000 seguidores. No sigue a absolutamente nadie. Aquí no tiene una cuenta de Instagram enlazada, pero sí existe. ¿Ok? Más al rato la vamos a ver. O sea, todo es un signo de interrogación aquí en esta cuenta. Tanto su foto de perfil, como su descripción, como todos sus videos siempre tienen un signo de interrogación. O sea, ¿quién soy ella? No sabe ella quién es ella y yo tampoco sé quién es ella y nadie sabe quién es ella, básicamente. Es una cuenta súper, súper misteriosa. Si tomó inspiración de Boneskini, pues bueno, como que mejoró un poco esa parte de... Pues para que no se filtrara información de esta persona. Ahora, vamos hasta los últimos de sus videos, vámonos hasta abajo, para ver cuándo fue, cuándo subió su primer TikTok, que básicamente es reciente. Lo subió el 14 de junio, es decir que tiene pues menos de un... no, sí, un mes subiendo TikToks extraños. Ahora vamos a ver su primer TikTok. Vamos a verlo para que sepamos más o menos de qué se trata. Ok, ya estamos viendo en pantalla. ¿Por qué decía yo que tomó inspiración de Boneskini? Por la máscara, por la forma como de comportarse. Ya ven que tiene una máscara y encima de la máscara tiene una... pues una peluca. Esta peluca varia. En diferentes videos se ve que sale con diferentes pelucas. Y pues bueno, vemos el mismo patrón tal vez de Boneskini, de que los labios pues súper mal pintados a propósito, obviamente. El rimel y los ojos mal pintados también, pero bueno, sigue siendo una máscara. Y algo curioso que podemos notar aquí es que esta persona es un hombre. No sé si esta persona pues más bien se identifica como mujer, que pues está bien, por eso dice quién soy ella. Pero bueno, como sale sin camisa, sin playera y eso, pues podemos notar que es un hombre. Además se le nota en sus manos también que es hombre. Y bueno, en los comentarios de esta cuenta podemos notar un patrón también, que básicamente ese patrón es que sí está bien. De que si necesitas ayuda y bueno, esto se da mucho. Como me dicen muchas personas, ¿quién podría estar como en una situación de peligro y aún así tener acceso a las redes sociales, a subir TikToks, a editar TikToks y demás? Pues fíjense que pues no sé, porque pues nunca ha estado en esa situación y nunca ha tenido nadie así, así que pues no podría saber. Entonces vamos a, sus TikToks absolutamente todos tienen una música de terror de fondo. Por eso no es que, o sea, básicamente lo relevante de sus TikToks es la imagen, no tanto el audio, porque pues en el audio no hay absolutamente nada. Y a lo mejor por el audio es que sus TikToks pudieron tener un poquito más de alcance, porque pues ahí es de donde pues, pues sí, jala gente, pues vamos a decirlo así. Sus diferentes TikToks son, por ejemplo, este que podemos ver que está un poco de la parte de atrás, pues se le ve como que la espalda así como de hombre y demás. Pero bueno, esto ya lo podemos comprobar con que pues sale sin playera y pues se nota, ¿no? Como les digo, cambia de peluca, el comportamiento errático es no tanto como el de Boneskin, y más bien ella es así como, como raro, pero no, no habla, no nada, este, no es que no da ningún dato en ningún lado. Todas, todas las descripciones de sus videos es un signo de interrogación. De repente saca este TikTok que les voy a poner aquí, donde se nota que no trae su máscara, pero si esto sí me hubiera aparecido en la noche, pues sí me incomodaría un poquito. Ahí se ve su rostro, obviamente por el filtro y por la oscuridad no se ve perfectamente quién es, pero pues se denota que no trae su máscara. Es la primera vez que vemos que aparece sin su máscara, ¿ok? Ahora, algo que, acá hay otro TikTok donde se nota un poco más su cara, pero aún así no podemos observar bien sus facciones. Lo que yo noto, la vibra que yo noto en estos TikToks es de una persona como triste, ¿ok? Todo, todo como su feeling es triste, el de Boneskin era como un poco, pues, locochón, vamos a ponerlo así, porque bueno, perreaba y hacía un montón de cosas en sus videos, que no se notaba que fue una persona triste, pero aquí esta persona, ella, pues yo la noto, pues sí, con esa energía. También podemos notar que, pues le gustan mucho las muñecas, porque sale sus TikToks diferentes con muñecas, y les repito, las canciones de fondo, pues igual son canciones de miedo normales, pues las cuales no puedo poner aquí. Tiene un par de TikToks, además de, pues, ella no solo su cara, sino actuando extraño, como más de su casa, y bueno, lo que yo puedo notar de su casa es que tiene como que libertad, ¿no? O sea, su casa se ve en buen estado, si se fijan, pues se ve limpia una ventana, todo se ve normal, a lo que se alcanza a ver, obviamente, porque pues no lo que se ve puede ser, pero al cambio de otros casos, que lo voy a comparar, y lo siento si esto les molesta un poquito, pero con Boneskin, porque bueno, es el último caso que yo traté así como de una persona que tiene comportamiento extraño, y siento que sí tomo mucha inspiración de esto, a pesar de que se nota que esta persona, pues, es de habla hispana, porque bueno, ¿quién soy ella? y demás, ¿no? Boneskin, pues sí se veía como que a lo mejor hasta estaba encerrada en un solo cuarto, y que no la dejaban salir de ahí, pero ella se ve como que, bueno, pues anda por todos lados, ¿no? Pues es su casa. Como decía Boneskin, pues ese era su arte, su forma como de expresarse, y leí un comentario que sí, yo dije, oh, sí, tiene razón, yo dije en mi video de Boneskin que yo no entendía ese arte de Boneskin, y un suscriptor me dijo así de que es que no tienes por qué, o sea, sí es arte, más no lo tienes que comprender, porque el arte es simplemente como el expresar de las personas, lo entiendan lo demás o no, yo no lo entiendo, por ejemplo, pero como tiene muchos fans, Boneskin, por ejemplo, a lo mejor Quién Soy Ella también tiene muchos fans, pues sí entienden como que ese tipo de arte, pero como para expresarse, más que nada. A lo mejor sí es una persona que está trabajando algún momento triste o demás, y es por eso que hace este tipo de videos, que pues sí, o sea, nos dejan un poco friqueados por la naturaleza de los videos, pero pues más que nada, pues a lo mejor no es que le esté pasando algo malo, por ejemplo. Sí tiene un par de videos con audio propio, con audio original, pero nada relevante, volvemos a lo mismo. Hace algunos dúos con ciertos tiktokers como reaccionando a videos extraños, videos que son como shitposting de terror, pero fuera de ahí es que no interactúa más, también reacciona a otro tiktoker que hizo un tiktok de ella. Y bueno, lo que acabamos de ver básicamente es el segundo, literal, segundo tiktok que usa su sonido original, pero como ustedes escuchan, es puro sonido de fondo. No sé si se escucha alguna bomba de agua, pues los grillitos y cosas así, pero fuera de ahí, nada relevante. A partir de, bueno, tiene unos 3-4 días posteando con su sonido, pero volvemos a lo mismo, puro, puro sonido de fondo. Ahora, yo me fui a su Instagram, pues para verificar si no había nada por ahí, y lo mismo que nos deja aquí, lo mismo es allá. Puros signos de interrogación, puros quién soy ella, qué pasa aquí, bla, bla, bla. O sea, es decir que este misterio no está resuelto, no sé si hay un misterio aquí que resolver, tal vez no, tal vez es solo una cuenta así tal cual para expresar algo, pero de ahí en fuera es que no hay nada, nada. Lo único que podemos deducir de eso es nada, o sea, no hay nada. Busqué hasta en Google y en otros lados, así como quién soy ella, tiktok, quién está detrás, no, no hay nada. Así que no sé si hay un misterio que resolver aquí, ya lo diría el tiempo. Antes de despedir este video ocurrió algo misteriosamente misterioso y María José Detective salió. ¿Qué creen? Pues resulta que noté que había un patrón de letras en ciertas publicaciones que hacía quién soy ella y estaba incompleto. Al principio solo era A, una N y una G, y recientemente acaba de subir una E y una L. Es decir, que tenemos un posible nombre, en caso de que esté usando su nombre, pues de hombre sería Ángel o Ángela, en caso, pues porque estamos hablando de que dice quién soy ella. Entonces, básicamente tenemos la única pista en el mundo que hay alrededor de este caso, que su nombre puede ser Ángel o Ángela. Y esto lo noté ahora que estaba editando. Ja, ja, eso era todo. Ahora sí sigamos con la despedida del video. Bye. Pero bueno, fantasmitas, espero que les haya gustado este video. Bueno, díganme si les da miedito este, pues ella, con sus videos así extraños. Díganme si opinan lo mismo que yo, que tomé un poco de inspiración de Boneskini. Y pues bueno, va a pasar lo que pasa cada que yo hablo de una cuenta así extraña. Siempre que hablo así de algo raro, siempre esa cuenta como que, ¿cómo les puedo decir? Me sigue y me dice cosas, que la verdad ya ni contesto. Y si veo así como de que cuentas raras me mandan letras raras, ay, ya la verdad ni los abro ni nada, porque yo sé que como que aprovechan la situación del video como para de ahí obtener un poquito como de atención, se podría decir. Así que la verdad ya ni los abro. Pero bueno, vamos a ver. Si me habla ella por algún lado, pues ya les diré. Espero que les haya gustado. Nos vemos al siguiente video. Y pues recuerden suscribirse antes de que se vayan. Los quiero muchísimo. Cuatro videos a la semana, es decir, que mañana no tienen, pero al día siguiente sí. Y pues bueno, nos vemos en mis redes sociales. Besotes. Bye, fantasmitas. Los quiero mucho. Bye. Hello, fantasmitas. Los saludos de hoy son para Katy Santa María. También para Evi Ramírez. Uno más para Mariam Espinosa. Para China Animalita Jackson. Para Mario Kass. Y los seis comentarios que pusieron el emoji secreto. Los quiero mucho. Recuerden que este emoji se los doy por historias de Instagram cada que subo video nuevo. ¿Ok? Los quiero mucho. Nos vemos al siguiente video. Bye. Bye. Bye.